En este vídeo os voy a explicar un método sencillo para calcular los divisores de un número. Vamos a comenzar calculando los divisores de 20. Mirad, en primer lugar decir que el 1 es divisor de todos los números. Y el mismo número también, en este caso sería el 20. Si dividimos 20 entre 1, el 1 sería el divisor. El cociente o solución de la división es igual a 20. ¿De acuerdo? 20 por 1, la prueba, sería igual a 20. El 2, como termina en cifra par, también va a ser divisor de 20. Escribimos el número 2, que sería el divisor, pero también el cociente sería divisor de 20. Si dividimos 20 entre 2, el cociente de la división es igual a 10. 10 por 2, 20. El 3 no, pero el 4 también es divisor de 20. Mirad, si dividimos 20 entre 4, el cociente de la división es igual a 5. 5 por 4, 20. Por consiguiente, los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Mirad, os recomiendo que realicéis estas llaves para que os quede mejor. ¿De acuerdo? Y para terminar, vamos a calcular los divisores de 60. Como os he dicho, el 1 es divisor de todos los números. Si dividimos 60 entre 1, el resultado o cociente de la división va a ser igual a 60. 60 por 1 sería igual a 60. En este caso, el 60, como termina en cifra par, en 0, lo podemos dividir también entre 2. Si dividimos 60 entre 2, el cociente de la división sería igual a 30. ¿De acuerdo? 30 por 2, 60. El 60 también lo podemos dividir entre 3, porque el 6 es múltiplo de 3. Si dividimos 60 entre 3, el resultado o cociente de la división sería igual a 20. 20 por 3 sería igual a 60. En este caso, el 60 también lo podemos dividir entre 4. 60 entre 4, el cociente de la división sería igual a 15. 15 por 4 es igual a 60. El 5 también es divisor de 60, porque termina en 0. 60 entre 5 va a ser igual a 12 de cociente. ¿De acuerdo? 12 por 5, 60. También el 60 lo podemos dividir entre 6. 60 entre 6 vamos a tener de cociente 10. 10 por 6, 70. Por consiguiente, los divisores de 60 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. No obstante, voy a hacer las divisiones de aquí para que lo veáis mejor. Mirad, vamos a dividir en primer lugar 60 entre 1. 60 entre 1 va a ser igual a 60. Cortamos una cifra. 6 entre 1 a 6. 6 por 1 es 6, hasta 6 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 1 no cabe a 0. 0 en el cociente, bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. Porque lo siguiente sería el divisor, el 1, divisor y valga la redundancia de 60. Pero el cociente, el 60 también. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dividir 60 entre 2. Mirad. 60 entre 2. Cortamos una cifra. 6 entre 2 a 3. 3 por 2 es 6, hasta 6 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 2 no cabe. 0 en el cociente, bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. Por lo tanto, sería el 2, divisor de 60, pero también el cociente, el 30. Mirad. 2 y 30. Ahora vamos a dividir 60 entre 3. 60 entre 3. Cortamos una cifra. 6 entre 3 es 2. 2 por 3 es 6, hasta 6 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 3 no cabe. 0 en el cociente, bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. Por lo tanto, el 3 y el 20, 3 y 20, también son divisores de 60. Ahora vamos a dividir 60 entre 4. 60 entre 4. Cortamos una cifra. 6 entre 4 es 1. 1 por 4 es 4, hasta 6 es 2. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 20 entre 4 es 5. 5 por 4 es 20, hasta 20 es 0. Por consiguiente, el 4 y el 15, que es el cociente de la división, son divisores de 60. 4 y 15. Ahora vamos a dividir 60 entre 5. 60 entre 5. Cortamos una cifra. 6 entre 5 es 1. 1 por 5 es 5, hasta 6 es 1. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 10 entre 5 es 2. 2 por 5 es 10, hasta 10 es 0. Así pues, el 5 y el 12, 5 y 12, también son divisores de 60. Y por último, vamos a dividir 60 entre 6. 60 entre 6. Cortamos una cifra. 6 entre 6, a 1 o a 1. 1 por 6 es 6, hasta 6 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 6 no cabe, 0 en el cociente. Bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. Por consiguiente, el 6 y el 10, 6 y 10, también son divisores de 60. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz parada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias. Gracias.